Revista del Consumidor TV La leche es un alimento básico y por eso en la Profeco constantemente te damos información sobre ella y sus diferentes tipos. Hace poco analizamos las leches con sabor, mejor conocidas como lechitas y dirigidas principalmente a los niños. Se encontró que en general tienen muchas calorías y si se consumen de manera excesiva pueden generar sobrepeso. Dado que la leche sin saborizantes es más barata y saludable, ahora te decimos lo más relevante del estudio de calidad de leches y productos lácteos pasteurizados. La leche aporta vitaminas y minerales como el calcio y es una buena fuente de proteínas de alto valor nutritivo. El azúcar de la leche se llama lactosa, su proteína es la caseína y su grasa se denomina butírica. Checa este dato. Cualquier leche, ya sea entera, deslactosada, descremada o de cualquier tipo, debe tener 30 gramos de proteína por litro. En cambio, en los productos lácteos el contenido de proteína es mínimo de 22 gramos por litro y en los lácteos combinados esa cantidad se reduce a 15 gramos, lo que representa la mitad de lo que tiene la leche. Si bien los productos lácteos y los lácteos combinados se elaboran con ingredientes propios de la leche como la caseína, suelen ser más baratos porque su formulación puede incluir otros componentes como la grasa vegetal. Sin embargo, estos no igualan el valor nutritivo de la leche. En el laboratorio, en equipos especializados, se determinaron las cantidades de proteína, grasa, carbohidratos y calorías de 17 leches y tres productos lácteos combinados. También se evaluó su calidad sanitaria para descartar la presencia de microorganismos que sean un riesgo para el consumidor. Para que una leche o producto lácteo llegue a nuestras mesas, antes de envasarse se debe pasteurizar o ultrapasteurizar con el fin de destruir microorganismos dañinos. La leche pasteurizada es la que se ha sometido a 63 grados centígrados durante media hora o a 72 grados centígrados durante 15 minutos. De esta forma se logra que el producto tenga un periodo de caducidad de varios días. La leche pasteurizada es la que siempre debe estar en refrigeración. El proceso de ultrapasteurización de la leche implica una mayor temperatura, pero solo durante unos segundos. Este proceso sirve para extender su caducidad por varios meses. Por eso, la leche ultrapasteurizada se puede tener en la alacena y una vez abierta, se conserva en el refrigerador. Con el análisis de leches y productos lácteos, encontramos que todas las marcas cumplieron con la calidad sanitaria. En cuanto al contenido de caseína, recordemos que esta es la proteína de la leche, encontramos que todos los productos analizados cumplen con las cantidades que especifican las normas. Las marcas Leche Querétaro y Los 19 Hermanos presentaron menos del contenido neto declarado. Ojo, lo más importante es que el producto de la marca Los 19 Hermanos no es leche. No cumple con la normativa para poder llamarse así, pues al analizar su contenido se detectó presencia de grasa vegetal. Por su parte, Lala 100 Fresca Sin Lactosa Deslactosada y Lala 100 Fresca Sin Lactosa Low Carb Menos 30% Light Tampoco cumplen con la norma porque se someten a un proceso de eliminación de lactosa que no está regulado. Una recomendación básica para cuando vayas a comprar leche es que te fijes bien en lo que dice la etiqueta, ya que algunas marcas, por su empaque o las imágenes que presentan, dan a entender que se trata de leche sin serlo. Un ejemplo de ello son dos productos lácteos que se analizaron, Nutri y Gota Blanca Bajío. No te confundas, es mejor que leas la etiqueta para asegurarte de lo que llevarás a casa. Se encontraron tres leches con más de 56 gramos de proteína por litro. Se trata de Lala 100 Sin Lactosa Más Proteína 54 Gramos Light, Lala 100 Fresca Sin Lactosa Más Calcio Más 30% y Lala 100 Sin Lactosa Más Proteína 54 Gramos. El precio de esta supera los 31 pesos. En contenido de proteína, el cuarto lugar lo ocupa la marca Leche León, con casi 40 gramos de este nutrimento por litro y precio promedio por litro de 18 pesos. Por su precio, destaca la leche Frisia, cuesta en promedio 5 pesos con 50 centavos por litro y contiene más de 30 gramos de proteína, también por litro. En cambio, los productos lácteos analizados cuestan en promedio entre 10 y 18 pesos el litro y su contenido de proteína no llega a los 20 gramos por litro. Una vez que decidas tu compra, fíjate muy bien en la fecha de caducidad. Recuerda mantener la leche o producto lácteo en refrigeración en cuanto llegues a casa o una vez que lo hayas abierto, según sea el caso. Para conocer a detalle este estudio de calidad, consulta la edición 544 de la Revista del Consumidor. Procuraduría Federal del Consumidor